Va a batear fuerte Hernández, la línea por el medio del terreno es un hit hacia el centerfield. Dobló por tercera Bonifacio, va a notar sin problemas y hasta tercera Erika Ibar. Anderson Hernández responde una vez más para los Tigres que recuperan la ventaja en este octavo inning. Por segundo turno consecutivo el dirigente José Offerman aprovechando la habilidad y el bateo de contacto de los temores. Pues cambia una seña, atrapa el infín de los gigantes movidos y consigue un hit importante. Y otro batazo en el momento clave para Anderson Hernández. Ahí está la repetición, lanzamiento por el mismo centro, el swing nivelado, el batazo por el centro. Y los gigantes pues...